Bueno, os quiero mostrar para mí una de las flores más preciosas que hay en las hortícolas, que es la flor del calabacín, que además, bueno, muchos lo sabréis que es una flor comestible. Bueno, estos calabacines, ya habéis visto los vídeos de la plantación y demás. Y bueno, os quiero mostrar un poquitillo que ya empiezan a verse las primeras flores y aquí en poco tiempo ya tendré mis primeros frutos. Pues, sí que es verdad que podéis ver, todo esto es, bueno, el calabacín sale de la flora hembra. Ahí vemos un polinizador y nada, aquí lo veis, ahí veis el futuro calabacín. Y tal, estos primeros calabacines suelen tocar en el suelo y demás y suelen salir como más feo, más deformado. Hasta que no va creciendo la planta no se van viendo unos calabacines más comerciales, por así decirlo. El estándar comercial me refiero a más bonito y tal. Pero bueno, esto ha sido una grata sorpresa. Estoy empezando a ver un montón de flores. También es que estamos en lavanda y hace más calor, entonces se avanza, siempre se adelanta un poquitillo más esta zona del invernadero. Pero bueno, fijaos qué preciosidad de flor. Esta es una flor hembra del calabacín. ¡Gracias! ¡Gracias!